Estimados amigos, un cordial saludo. En esta oportunidad continuaremos con nuestro tema y nuestra nueva sección, Aquí Resolvemos Sus Inquietudes Técnicas. Surge de cada una de las visitas, conferencias, llamadas que nos hacen a nuestras líneas de atención al cliente, nuestros amigos mecánicos, rectificadores y a veces clientes de almacén que quieren entender la razón por la cual se presentan ciertas situaciones a nivel del empaque de culata. ¿Cuál es la pregunta en específico? ¿Por qué un empaque de culata termina quemándose o dañándose de esta manera? ¿O de esta manera? ¿O también por qué en algunos casos sucede lo que les estoy mostrando? Pues bien, todo eso obedece a un aspecto básico y que tiene que ver con el principio de funcionamiento del motor, que es la temperatura. Por lo tanto, necesitamos entender de manera mucho más clara o recordar por lo menos el principio de funcionamiento del motor. Un motor básicamente trabaja como resultado de una reacción química que se genera en una mezcla gaseosa de un combustible, de aire y de una fuente de encendido. En algunos casos, como es el motor a gasolina, por causa de una bujía y en el motor diésel, por causa de la inyección de un combustible en un ambiente bastante caliente. Cuando se inicia la reacción química, es lo que comúnmente llamamos combustión. ¿Qué es la combustión? Que los gases, ese gas se expande. Al expandirse, está encerrado en un pequeño espacio, por lo tanto genera una tremenda presión sobre la cabeza del pistón y este a su vez en la biela y este a su vez en el cigüeñal para que el cigüeñal gire y de esta manera podemos tener movimiento y potencia en las ruedas del vehículo. Ese es el principio de funcionamiento del motor. Pero todo sería muy adecuado, muy ideal, si no se presentara un aspecto que es clave y fundamental. El calor. Cuando se genera la combustión, se genera muchísimo calor y ese calor es el que termina afectando las diferentes superficies y los diferentes materiales en los que están fabricados los pistones, los anillos, los casquetes, las válvulas, la culata y el bloco o monobloco. Entonces, ahí es cuando empezamos a tener verdaderamente problemas. Antes de continuar con nuestro tema, permítame invitarlo a suscribirse a nuestro canal en Facebook y YouTube como Fraco Empaquetaduras, Instagram y Twitter como Fraco Colombia. Al finalizar este video, no olvide activar la campanita, darle like a nuestro video, compartir con sus amigos, con sus compañeros. Si usted hace esto, también estarán llegando notificaciones de videos y de información técnica como la que vamos a recibir en este momento. Por eso, qué importante que podamos mantenernos siempre actualizados en las últimas tecnologías de sellamiento del motor. Entonces, continuemos. Vamos a hablar sobre el aprovechamiento del poder calorífico. Entonces, cuando se viene la combustión, se desata un poder calorífico. Ese combustible, esa combinación de combustible aire, tiene una capacidad de entregar calor. Ese calor que entrega, no lo estamos aprovechando en este momento al 100%. Porque como ya lo dije, es tanto que termina afectando los materiales de las piezas que componen el motor. Bueno, el porcentaje que actualmente se está aprovechando, pues, vendría a ser el 100% de lo que podemos hoy día, digamos, recibir. De ese 100%, solo el 30% se convierte en potencia en las ruedas del vehículo. El otro 33% se va por la vía del escape, un 30% a través de todo el sistema de refrigeración del motor y un 7% que es el que se irradia al ambiente. Cada vez que usted destapa el vehículo, levanta el capó, pues, usted siente ese golpe de calor que está en el ambiente donde funciona esta máquina. La idea de la ingeniería es cada día aprovechar más de ese potencial calorífico para que ese 30% que se transmite en las ruedas sea un poco mayor. Pero para entender eso, necesitamos entonces hacer un repaso en un aspecto importante. La evolución del motor, la evolución del vehículo, la evolución de los motores que están en ese vehículo. En este esquema, ustedes podrán notar, tenemos RPMs y también tenemos las décadas de desarrollo de ingeniería del motor. Vamos a identificar básicamente tres generaciones, tres etapas. Tenemos una primera etapa que está por allá de los años 60 hacia atrás, en donde todo el funcionamiento del motor básicamente era del sistema neumático, mecánico e hidráulico. Luego se agregó al motor la parte eléctrica y entonces pudimos hablar de sistemas electromecánicos. En los motores de tercera generación, que son los que hoy día están circulando por nuestras vías, sean vehículos de carga, sean vehículos de transporte, de pasajeros. Están dotados de elementos de control, elementos de lecturas electrónicas. Todo ese sistema electrónico a través de un computador, a través de unos sensores, a través de unos actuadores, nos lleva a una tecnología que definimos como mecatrónica. Pero como no es nuestro tema como tal hablar de, en sí, del funcionamiento del motor, sino concentrarnos en la temperatura, aquí tengo un esquema de la representación mejor de un termómetro. A través de este termómetro, permítanme entonces, explicar un poco mejor lo que acabo de expresar. La combustión tiene un potencial máximo de temperatura que nos puede entregar. Si trabajáramos a esta temperatura máxima, de ese potencial, pues tendríamos serios problemas, porque los materiales seguramente no van a soportar, en algunos casos, hasta se van a derretir. Por eso, hay que mantener una temperatura un poco más abajo de la máxima de combustión, y esa temperatura es la que denominamos temperatura real de trabajo. Pero la temperatura real de trabajo está definida, está controlada por la temperatura de la refrigeración o del sistema de refrigeración. En otras palabras, el sistema de refrigeración es el que mantiene una temperatura real de trabajo para que no se dispare el calor a un punto que termine dañando las piezas del motor. Ahora, analicemos cada una de esas generaciones de desarrollo, de tecnología en el motor. Esa primera generación tenía, como todos los motores de todas las épocas, un punto mínimo requerido para que comience a funcionar y a generar la potencia calculada. Pero también tiene un punto máximo que debe permitirse para que el motor no se salga de parámetros y no tengamos entonces daño en las piezas. Esto significa que ese punto mínimo está muy por arriba de los cero grados, muy por arriba, y tiene un punto máximo hasta donde puede llegar. En los motores de primera generación, pues realmente había un rango relativamente alto. Pero antes de entrar a ese análisis del rango, quiero definir algo muy importante. Cuando a usted, su cliente, o el mecánico, o el rectificador, manifiesta que el motor se recalentó, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué significa esto de que el motor se recalentó? ¿O cuándo fue que el motor se recalentó? Volviendo a esta flecha que hemos hablado, aquí mostrado, el motor de primera generación, en el momento en que se supera el punto máximo calculado, se supere unos grados, puede ser un grado, dos grados, en ese momento ya estamos hablando del motor recalentado. O sea, hay picos de calor o hay momentos constantes de un calor que supera lo calculado. Cuando eso sucede, sean picos o sea una constante, significa que el motor está recalentado. El motor de segunda generación, el punto de inicio de control a través del sistema de refrigeración y el control de la temperatura de combustión, es más alto que los de primera generación. Y también, su punto máximo funcionamiento es también más alto que los de primera generación. Esto me lleva a una conclusión. ¿Cuál es? Que entre los motores, que en el comparativo de un motor de primera generación, respecto a un motor de segunda generación, este último es más caliente, es más térmico que el primero. Si eso ha sucedido con los motores, por ejemplo, que eran electromecánicos, ¿qué pasa hoy en día? Los motores mecatrónicos, debido a la implementación de todos aquellos aspectos de control, todos aquellos elementos, sensores que están le haciendo lecturas y a través de un computador están dando respuestas en fracciones de segundo, se puede entonces obtener lo siguiente. Un punto de funcionamiento muchísimo más alto. Lo que indica que la temperatura real de trabajo en la combustión, estamos teniendo combustiones más calientes. Un mínimo mucho más alto que los anteriores, pero un máximo también mucho más alto que los anteriores. Esto, ¿qué me permite entender? Los motores de primera generación, el rango era amplio, entre lo mínimo y lo máximo. Esto, digamos, que al ser más amplio, permitía, digamos, hacer variaciones, de pronto a veces tener un motor que está saliéndose del rango y aún así no presentar ningún tipo de problema, ningún tipo de dificultad. ¿Cuál es la dificultad? ¿Cuál es el problema más frecuente y más común cuando se supera la temperatura de funcionamiento? O sea, cuando se recalienta. No importa qué tipo de junta sea, si es de este tipo metálico o si es de este tipo de material compuesto, esta junta está dentro de dos superficies, está funcionando, está trabajando entre dos superficies, la del monoblock y la del acular. ¿Verdad? Entonces, hay una unidad y una solidaridad entre estas tres piezas que permiten que el calor pueda ser irradiado de manera, digamos, adecuada según los cálculos. Pero cuando el calor supera la temperatura calculada, resulta que la culata, por lo regular, se deforma. Esa es la primera reacción que tiene frente a ese exceso de calor que está en ese momento presentando el motor. En los motores de primera generación, como era ese rango tan amplio, pues realmente no se notaba y prácticamente no se pandeaba ni la culata, muchísimo menos el bloque. Por eso los rectificadores pueden recordar que por allá por los años 60, 70 y aún de pronto mediados del 80, era muy difícil hablar de rectificación de culata o de verificación de planitud de culata, menos la del bloque. Cuando vinieron los motores de segunda generación, que ahora son más térmicos, más calientes, pues estamos acercándonos más a los límites de resistencia a los materiales en que está fabricado el motor. Por lo tanto, se empezó a presentar con frecuencia, por mal manejo, por un mal mantenimiento, por no hacer adecuado uso, digamos, de los momentos en que hay que hacerle mantenimiento al motor. En el caso del refrigerante, que entre otras cosas, será un tema que seguramente vamos a tratar en otro de nuestros videos. No se lo pierdan, estén pendientes. Por eso no olviden darle like y también activar la campanita para que lo mantenga siempre notificado de lo que vamos grabando y de lo que vamos presentando para ustedes. Entonces, ¿qué sucedió? Que las culatas empezaron a pandearse con mucha frecuencia. En este caso, pues, la mayoría también eran culatas de aluminio. Entonces, esto que se incrementó bastante a nivel de los talleres. Y los talleres comenzaron a tener necesidad de ir a la retificadora para que miraran a ver si se podía recuperar la culata. ¿Qué sucede hoy día? Ustedes notarán que aquí el margen es muchísimo más estrecho. Ya no tenemos un margen tan amplio. Es mucho más estrecho y el motor de por sí es más caliente. De ahí que cualquier variación en la temperatura del motor inmediatamente afecta las piezas que componen dicho motor. Lo más recurrente que es la culata se pandea y lo otro que es muy frecuente hoy el bloque también se pandea. Por eso, debemos atender a todas las recomendaciones que nos hacen para que evitemos este tipo de problemas. Cuando la culata se pandea entonces, ¿qué sucede? Aquí en el ejemplo que les había puesto tenemos la junta vamos a decir que esta es la superficie del monobloc y aquí tenemos la de la culata. Entonces, lo que era una unidad y era muy solidario ahora hay puntos de espacio donde no hay un buen contacto. Como no hay un buen contacto la junta tiene que asumir o asume recibe todo ese calor concentrado y cuando se concentra ese calor vamos a tener problemas como este en donde es evidente que la culata está pandeada a tal punto que aún los puentes cercanos también están recalentados se notan porque cambiaron ya de color. En este caso, por ejemplo la junta tiene un puente mucho más amplio tiene digamos como un área de contacto mayor puede resistir un poco más pero se generarán puntos térmicos al llegar al límite en el cual se funde el anillo se queda expuesto el material de la junta y pues fácilmente lo fogonea lo quema lo flamea o en estos casos pero creo que este es un motor viejito ustedes tal vez lo notarán desde un wheelie que también la culata se ha deformado pero pues nuevamente por ser de tecnología antigua pues sencillamente lo recalentó no alcanzó a quemar esas son las digamos las causas por las cuales se pueda presentar una falla de la junta vamos a ir a nuestra aula taller para mostrarles de manera real a través de una culata lo que ocurre cuando se sobrepasan los límites de temperatura lo que hay que hacer y en un video próximo resolveremos otra inquietud que seguramente está sucediendo cuáles se puede rectificar se puede recuperar la culata esto también será tema de otro de nuestros videos de esta nuestra sección aquí resolvemos sus inquietudes técnicas antes de cerrar no olviden darle like a nuestro video active la campanita y comparta con sus amigos vamos a nuestra aula vamos a ver vamos a ver